Vamos a conversar en vivo y en directo a esta hora de la noche con el diputado Andrés Joanet, quien está junto a nosotros. Buenas noches, diputado. Gusto saludarlo. Muy bien, Eduardo. Aquí estamos terminando la comisión de defensa y nos podemos conectar a esta hora ya de la noche. Me alegro, diputado. Estaba revisando información respecto de la solicitud de investigación que usted realiza contra contratos entre la CONADI y firma de consultorías. Se habla de 442 millones de pesos que usted le solicitaba a la Contraloría que investigue esto. ¿Me puede explicar un poco más, por favor? Bueno, sí, pero yo escuché un poco lo que ustedes estaban discutiendo y por tanto yo quisiera aclararle un tema a quien están hablando. Yo también soy de la oposición, pero soy una persona de centro-izquierda. Y quien quiera debatir respecto al tema ideológico conmigo no tengo ningún problema porque además escribí este librito que se llama Golpe al Estado del Octubre Chileno justamente que en alguna de esas partes, entre todas las 350 páginas y 450 y tantas citas a pie de páginas de un libro de ciencia política que explica el pseudo-estallido social, en este contexto justamente yo hablo en contra de la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Y fue súper claro. Yo en general estoy en contra de las acusaciones constitucionales, pero en esta lo estoy leyendo muy de cerca. Respecto a esto, ya que entramos en materia, diputado, usted declaró que no tenía certeza de qué es lo que iba a votar mañana. ¿Cierto? Mira, ahí está, ahí está la declaración. Estoy pensándolo bastante porque creo que es un mal ministro de lo peorcito que tenemos. Pero lo está pensando. No lo estoy pensando, lo estoy estudiando. De verdad, todos estos días he estado trabajando en todos estos hechos fieles y regulares que he observado en la CONADI, donde se han agregado uno nuevo, donde es de dineros que se le habrían adjudicado en una consultoría, al señor Marileo, que es la pareja, la señora Cachileo, que la señora Cachileo asesora al Ministerio de Desarrollo Social, que fue también constituyente en el periodo anterior, y por lo tanto está publicando eso. Pero en fin, como he estado en eso, hoy día llevo ya dos capítulos, espero le dame los siete capítulos esta noche, para mañana tomar una decisión como corresponde en derecho, pero también esto es una decisión política. ¿Pero por qué crees que el ministro Ávila es de lo peorcito que tenemos? ¿Me podría explicar aquello? ¿Sabe por qué? Mire, yo le voy a explicar una cosa. Hoy día tenemos una crisis, una catástrofe en materia de educación. Y esta catástrofe, uno de los responsables es el Frente Amplio y la izquierda populista y radical. Esto no es peyorativo, estoy utilizando lenguaje de Chantal Mouf, Ernesto Lacloix, que además son los ideólogos del Frente Amplio y de Revolución Democrática. ¿Por qué son los responsables? Ellos dijeron que los jóvenes no tenían que volver a clase en el contexto de la pandemia, cuando ya la pandemia había terminado, cuando ya en Europa y en muchos países latinoamericanos se estaba volviendo a clase. Y el daño que le hicieron a la educación chilena, a esos jóvenes que hoy día tienen menos comprensión lectora, que tienen menos comprensión de matemáticas, etc., tienen que asumirlo. Y en eso está el ministro de Educación, quien reconoció después que se habían equivocado. Dicho eso, el ministro de Educación, un ministro de verdad, que es lo primero que tiene que preocuparse. Pero diputado, eso no es parte de los capítulos... Yo entiendo la crítica, pero no está dentro de los siete capítulos que involucran la acusación. No, no, no. Yo estoy efectivamente respondiendo, Eduardo, lo que tú me hagas... Tú me preguntaste por qué, tú me hiciste una pregunta y yo te estoy respondiendo por eso. Porque el ministro, el ministro en vez de preocuparse de tantas agendas, tenía que haberse concentrado en una cosa. Es como cuando digo el gobierno, el gobierno tiene muchas agendas, pero ¿cuál es la agenda central? La seguridad. Esa es la agenda del gobierno, esa es la agenda del 100% que tiene que estar el gobierno, independiente de que hoy día haya otros problemas. Porque si resolvemos el tema de la seguridad, nos podría ayudar a resolver otros problemas. ¿Qué es lo que tiene que hacer un ministro de verdad, un ministro de un gran ministro? Es preocuparse, si saben que vamos a hacer un gran plan nacional para que en definitiva nivelar a los jóvenes. Me explico, por ejemplo, vamos a cortar las vacaciones 15 días, aunque el colegio de profesores se ponga de cabeza, vamos a cortar las vacaciones para que nivelemos a los jóvenes. Porque si no, el daño que le vamos a hacer en términos futuros a esos jóvenes es tremendo. Y en eso no ha estado el ministro de vocación. Por eso digo lo que digo. Porque el ministro ha estado más preocupado de agendas que son importantes, pero no trascendentes. Lo trascendente es el daño que se le hizo a los jóvenes de este país no ingresando a las aulas cuando correspondía. Ingresaron los jóvenes de los colegios privados. No te olvides que los jóvenes de los colegios privados ingresaron mucho antes que los jóvenes de escuelas públicas. Te lo dice alguien que estudió en escuela pública y en liceo público y en universidad pública. Por tanto, sabe perfectamente lo que habla. Y el daño que le hicimos a la educación pública se le hizo fundamentalmente gente como el ministro de educación en su momento y después al no haber tomado este tema. Sí. De fondo, como lo quería decir. Mauricio, ahora estás aquí conmigo. También quiere hablar con usted, diputado. Adelante, Mauricio. Diputado, muchas gracias por acompañarnos esta noche en tiempos violentos. Bueno, en este contexto de la acusación constitucional en contra del ministro se han levantado algunas voces que han destacado, ¿no? El tema de la orientación sexual del ministro Ávila. Sí. ¿Usted qué opina de esas declaraciones? ¿Cree que efectivamente algo relevante pudo haber tenido alguna incidencia o no en las conductas que se le atribuyen al ministro? Me gustaría conocer su opinión. No, yo te quiero hacer súper claro y directo. El gobierno no puede instrumentalizar temas delicados e importantes como estos para blindar la ineficiencia. Eso es el tema de fondo. Aquí el gobierno indicamos las cosas como son. No trate de blindar las propias ineficiencias del gobierno que ya la ha expuesto en materia de educación en vez de haberse preocupado del tema de fondo con el tema de una orientación sexual del ministro u otra. ¿Por qué no corresponde? Porque además ese es un tema que no tiene que estar en el debate. Porque además creo que es un poquito prehistórico todavía preocuparse de este tipo de cosas respecto de nuestra autoridad. Diputado, un pequeño detalle. Pero este tema, ¿no?, de la orientación sexual del ministro no lo colocó el gobierno. Lo han colocado sectores que están vinculados, algunos de ellos, a quienes suscribieron este libelo. De hecho, ahí está el diputado Becker que llevó a la señora Aranda que, bueno, expuso precisamente acerca de este punto. Bueno, es que es una torpeza de la derecha. Si la derecha se equivoca permanentemente. Es como cuando yo le critico a la izquierda populista radical que le entregaron el tema de la seguridad a la derecha. Cuando finalmente el tema de la seguridad afecta a los más carenciados. Y en este tema, se lo entregaron en bandeja porque en el fondo eso es la torpeza. Porque no entender en qué época estamos, en que hoy día vivimos en una sociedad que no solo tiene que ser tolerante, sino que aceptar. Más que tolerante, aceptar efectivamente este tipo de cosas con la naturalidad que tiene que existir en nuestra sociedad. Porque estos temas... Diputado, nos quedan muy escasos segundos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de que nos explique bien esta solicitud de investigación a la Contraloría para esta consultora. Chicagual Limitada, ahí está justamente el titular en pantalla. Son más de... son 442 millones en lo puntual. Desde la Conadi a una consultora creada en el mes de febrero. Primero febrero de 2023 y su primer contrato de 80 millones de pesos que se lo ganaron en el norte, 80 millones de pesos lo obtienen el 28 de febrero, sin tener oficina. Con capital inicial de 500 mil pesos. Cada uno de los dos socios, pues son dos socios, pusieron, aparentemente primos, pusieron 250 mil pesos cada uno. Eso me parece... Y en cinco meses, en cinco meses han aumentado su capital en un 40 mil por ciento. Hoy día tienen 400... Su capital llega a 444 millones de pesos en proyectos. Y ellos dicen, bueno, es que hemos sido los únicos oferentes. Mira qué raro, ¿verdad? Entonces yo esto ya lo presenté a la Contraloría. Mañana me junto nuevamente con el Contralor. El juez junto con la Fiscalía, con el fiscal regional. Porque creo que este tipo de situaciones que ahora se suma a una que hizo el portal Interferencia en que aún, como dije, a la pareja de la señora Marileo, que es la pareja de la señora Catrileo, se le habrían entregado también 300 millones de pesos. Estamos hablando de cifras mayores en que hoy día están saliendo la cola de vida. Eso es lo que yo no solo he denunciado, sino que voy a perseguir, porque me parece que este escándalo es superior al de la democracia viva. Porque además, permíteme terminar con esto, Eduardo. En el caso de la democracia viva, le metieron las manos en los bolsillos a los pobladores del norte. Y si esto efectivamente se comprueba, como yo estoy viendo, que efectivamente hay elementos de corrupción, le están metiendo las manos en los bolsillos del pueblo mapuche. Y eso yo no lo voy a aceptar. Muy bien. Diputado Andrés Yonet, de Amarillos, ahí está justamente lo que se le usó a usted respecto de lo que publica Interferencia, cierto ex candidato a consejero y pareja, Rosa Catrileo, asesora de Asuntos Indígenas de Desarrollo Social. Y si subo un poquitito, te das cuenta que abajo están los 299 millones. No son 300, así la Contraloría no puede observarlo, fíjate. Exactamente, las famosas 5.000 UTM, ¿no? De las que hemos conversado tanto aquí en el programa. Ahí están los 299.355.200 pesos. Increíble. Vamos a estar muy atentos a la evolución de esta información que usted denuncia, diputado, y a lo que puede hacer la Contraloría. Toda vez que el Contralor esta mañana estuvo en el Congreso y mostró un poco las farencias que existen para supervisar los dineros públicos que terminan en bolsillos del sector civil, ¿cierto? Privado. Gracias, diputado. Buenas noches. Que esté bien. Chao. Nos vemos. Saludos a todos. Saludos. ¡Gracias!